Hoy me puse a contar las olas en el mar, en la serenidad Miles de millones de estrichas iluminan el mar Y me pongo a pensar en ti ¿Cuántas noches desperté por miedo de perder tu boca y tu piel? Ven y ayúdame a dormir, pero no estás aquí Yo me quiero morir Te lloro y te lloro, soledad Sentado en la playa frente al mar Te lloro y te lloro y te lloro, soledad Repito una y otra vez, momentos del ayer, cuando a la noche ser Ser tuyo y la luna, riéndonos, hasta más no poder Me duele no entender Te lloro y te lloro, soledad Sentado en la playa frente al mar Te lloro y te lloro y te lloro, soledad Te lloro, ay, frente al mar Te lloro, ay, soledad Vuelve, 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 no, 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 no Te lloro y te lloro, soledad Sentado en la playa frente al mar Te lloro y te lloro y te lloro Soledad, si te he perdido no hay Más que en amar Más que en amar Amar